En el CUT ya contamos con nuevas aulas para apoyar a los docentes en sus clases con modalidades especiales como las clases híbridas. Presentamos las aulas interactivas, las cuales contienen las siguientes herramientas. Acceso biométrico en el que solo los maestros autorizados pueden ingresar. Proyector de tiro corto con 3500 lumen de potencia. Cámara Poli Studio con seguimiento automático, resolución 4K, sonido estéreo y micrófonos con cancelación de ruido. Pizarra interactiva con capacidad de guardar y compartir anotaciones de clase. Equipo de cómputo con procesador i7, unidad de estado sólido y software especializado para el uso del aula interactiva. Con todas estas herramientas se busca estar a la vanguardia en este regreso a clases y apoyar a la comunidad universitaria. El CUT sigue creciendo. ¡Gracias!